Hoy la bienvenida a la segunda pregunta, les solicito por favor, no levantarse su mano si están de acuerdo, no voy a dar la orden del día, tal vez como aparece. Les solicito a la gente que no letra el sistema. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Presidente. Hola, gracias. Susana Carinín. Sí, presente. Hola, gracias. Francisco Javier Ramírez Edutantes Araceli Preciado Prado Ricardo González Norberto Benegas Tiene por un legal para la dimisión Maestra Y vamos a ver el punto número 7 de Alfredo por parte del Adelante el regidor le está solicitando que se apruebe en los federales la actividad del proyecto en unidad de las constituciones que va a ser el Consejo Municipal desde la Corte de Adelante Bien, este Gracias Déjame ver más Esa, sí Bien, miren En la reunión de deporte ya nos hemos estado aquí en este lado está Alejandro el regidor Alberto está el regidor Francisco está el regidor Gustavo y el regidor Roberto estamos en la comisión de deporte ya llevamos nosotros tres comisiones tres sesiones analizando y discutiendo el tema de como de el concepto municipal del deporte en una primera instancia se pretendía como último pd normal que todo el patrimonio en este caso instalaciones deportivas y auditorios municipales se desprende del patrimonio municipal y se integran al tema eso es lo que eso es lo que normalmente se debería hacer pero hemos visto pues que en algunos de los sitios que ha pasado este tipo de sesiones no ha funcionado el tema del río y termina por acelerar sus necesarios porque tienes que hacer escrituras tienes que desincorporar el patrimonio y esos tipos de bienes lo que estamos proponiendo en la comisión de deporte es uno obviamente un organismo descontrolizado donde está conformado las máximas autoridades se le comune ya establecimos reglas muy básicas para que haya un equilibrio de la toma de decisiones están integradas todas las disciplinas deportivas están integradas la comisión de deporte se teó al presidente está bueno además lo importante de esto es el tema del patrimonio estamos proponiendo que hay 17 espacios públicos entre igualidades deportivas que están en pie determinadas y auditorios municipales la propuesta es que sea a 9 años que sea incomodado es decir sigue siendo el municipio estas instalaciones van a pasar al comude para su uso y su administración y esto que significa va a derivar que los ingresos ya de las entradas y de todos los de esos temas ya se van a ir directamente para el deporte ahí quien está ahí está el presidente municipal está el tesorero están repito los vendedores de esta de la comisión de deportes están todos los vocales de las disciplinas deportivas está un representante de CODE también y bueno esa es la propuesta en lo general ahora bien porque es lo más lo más fuerte el tema de de el comudado en este documento en este aplauso de los bienes humanos le damos todo el poder al presidente principal para que si en algún momento se determina por la autoridad municipal que él quiere para hacer un evento social determinado el comude debe de autorizarse es decir el comudado es una especie de para que el deporte no es como hemos explicado pero sigue siendo de cierta manera de que tiene inferencia en un ciclo donde digamos que es como algo como una transición muy moderada muy sin aspavientos lo que estamos sugiriendo es que este año nos asignaron un presupuesto en un acto deportivo de 1.300.000 pesos aproximadamente y que con eso prácticamente nada más alcanzamos a pagar promotores promotores y temas de mantenimiento no nos alcanza para más necesariamente lo que estamos haciendo es que cada año en los nueve en los nueve años que estamos viviendo es vamos a bajar el 5% del presupuesto que le van a asignar cada año es decir hoy nos asignaron 1.300.000 pesos para el 2019 menos el 5% le van a asignar 2.000 1.500.000 pesos y así cada año hasta que surjan los hasta que surjan los nueve años esto para qué porque el común no es común platicamos en el presupuesto que es como un niño recién nacido que de cierta manera el municipio lo tiene que seguir manteniendo pero también lo estamos dejando para que el mismo también sean sus propios recursos sus gestiones queremos se ponen todo de fuerte a esta visión le vamos a dar un cambio de visión y de administración insisto esto es un trabajo de todo un cuerpo de la región así que desde el presidente propongo su consideración al ser un PD el organismo tiene mucho más accesos apoyos capacitaciones recursos competencias así es es decir inmediatamente cuando ya tengamos esta parte vamos a ir entre los procesos con un PD vas al INJAS y bueno vas haciendo reconocimientos y automáticamente te dan ya tienes una bolsa especialmente para los comunes que ya es lana extra y ya puede bajar recursos también más digo más más coos y que la parte también puede trabajar con el municipio es decir y vamos a a partir de nueve años porque queremos que en nueve años ya vamos a ver si el comunes se funcionó en todo momento se le da la facultad al ayuntamiento para que si el comune no cumpla con los requisitos o con la perspectiva que tenía con una mayoría calificada ya el comune vuelve vuelve a las instalaciones es decir no hay un tema el comune se ve el administrador y la rectoría sigue llevando el departamento hay temas sonulares es que pasa cuando la autoridad municipal tiene un evento social viene una persona una lucha lo que sea es la renta se especifica en el acuerdo la renta es del auditorio de la instalación deportiva es para lo comune licencia supervisión boletaje todo lo que es de parte del ayuntamiento el auditorio municipal está ampliado también esta parte los trabajadores siguen siendo del gobierno municipal es parte ya de la plantilla que nos dan en el año entonces ahí se va a pagar y bueno es un barco trascendente pues esta parte igual no puedo ir artículo por artículo como ustedes vean pero los temas que tocamos ya están de cierta regalos las manos corregidos y bueno la propuesta es que empieza a partir el primero de abril sea muy bueno si lo tiene a bien se aprueba en este caso le ocupamos de la aprobación de el formudato anuncio y gratuito tengo ya una propuesta de contrato y bueno ya se los déjame por él donde ya está el formudato donde especifica todas las circunstancias de cada instalación obliga al comode que inmediatamente cuando se apruebe el OPD y que a los 60 días tiene que crear un reglamento interno del mantenimiento de uso de todas las instalaciones y entra a partir del primero de abril para que tener dos meses de margen para hacer todos los cambios requeridos pues en las instancias ahora ya vamos a poder dar facturas a las empresas donaciones y todo para el primer impuesto que se puede realizar que eso nos va a dar mucho margen entonces felicidades el servicio de los humanos está en todo la relación laboral nada más para que quede el patrón el patrón es la administración pública municipal así es vacas y altas tienen que pasar por residencia vacas y altas el presidente tiene la toda autoridad lo especificamos en el el patrón sigue siendo así es ¿por esta patrón sigue fortaleciendo un seco o hay la idea de que usted es una figura que no es un seco de administración de acá de ese sí está bueno en el acuerdo hablamos obviamente de la relación hablamos de cómo puede ser disuelto el congure artículo 26 la relación laboral entre el público entre partida y los trabajadores seguirá siendo parte del gobierno municipal entre partida esperando por los intereses del trabajo el presidente municipal podrá nombrar y remover al personal de confianza y le expedimos los compramientos de los trabajadores como puede decir sigue teniendo esa palabra administrativa así es compromiso laboral gracias 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 no, y si hay un antiguo, adelante nos dejo el bacto de la ropa se aprobó por la mayoría se aprobó por la mayoría y una extensión de la vitibol están afaciendo es el asunto del terreno de círculo ¿qué es esto? este, no sé el terreno de círculo, bueno lo que pasa es que ya yo no tengo la documentación yo me traigo ahorita algo que acaba de tirar ya se había adoptado pero no se ha reflexionado nosotros no hemos solicitado pero como en el acuerdo de instrumento dice se le autoride un previo un previo un previo de 26 mil el acuerdo de instrumento dice hay un decreto que se le llevan una superficie aproximada entonces aquí ya está el levantamiento ¿qué dice el acuerdo? ¿qué dice el acuerdo? ¿no? ¿sólo tiene interés en el acuerdo? a ver ¿está por ahí que va a dar todo un día? no es 26 mil si son los mismos no, está abandonado se autoriza se autoriza el rendimiento y se autoriza el rendimiento de donación más nunca se percepciona con muchas cosas por decisión eso es la acuerdo de que te dije pero una vez se protocolizó así es entonces tomas suerte como el permiso de ratificarlo y de autorizar el desniescorpore y esta es la supervisión porque el predio es y lo que pasa es el rastro entonces solicitarles la ratificación pero aumentando la desincorporación y que se desincorporan la primera y la supervisión y que se autoriza la certificación del terreno que se haga más escritura que se haga más escritura si quiere ir a ir la información puede ser hay que un amigo ¿por qué la presenta un día? ah no sé porque me he tomado me metí en un rumbo bueno señor presidente está para que coma vacaciones está rigido es un número si, si, está acabado repita muchas gracias fuerte ay, hola chinchas patronas ¿ustedes me han comido verdad? no ¿te gustan papas? ¿te gustan papas? no a mí no me gustan vi un calo de pescado ¿te gustan papas? es un color con la luz con la luz muchas muchas vernis ¿qué tiene que agarra? ¿qué tiene que agarra? ¿qué tiene que agarra? una carpa el ayo ¿Dónde está el receso? No, 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 no. ¿Dónde está el receso? 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 Ernesto Cruz, están construyendo y están pidiendo un descuento en las licencias, tienen un costo de $170,000 y $276,000, que sí se puede porque es una generación de empleo, nada más ustedes digan la cosita. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes a todos.